Las tres nos invitaron a las Supremes en programas anteriores y que vamos a recordar cómo lo hicieron. Aquí están de nuevo las hermanas ballinas que tanta sensación causaron con su imitación de las Supremes. Recordemos que Ivonne es ama de casa, Patricia toca la batería y Karol trabaja en una hípica. Recordemos también que aunque viven en Mallorca, son de padre mexicano y madre escocesa. Y tras esto, solo queda recordar algo que ninguno de nuestros espectadores ha olvidado. Sus voces perfectamente conjuntadas y la gracia que derrocharon sobre nuestro escenario. ¡Gracias! 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 Una vez más cantando en directo, las Supremes. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.